Si te tengo a ti, no hay más que importa. Si te tengo a ti, tengo más que de sobra. Hoy puedo decir que tú vives en mí. Y para que no te vayas, quisiera hacerte Dios mío. En mi alma, una enramada. Si te tengo a ti, lo demás, ¿qué importa? Si te tengo a ti, tengo más que de sobra. Hoy puedo decir que tú vives en mí. Mi persona redosa. Si no te tengo, soy como el gallego en los huesos secos. Soy como el llanto amargo de pelo. Y para que no te vayas, quisiera hacerte Dios mío. En mi alma, una enramada. Si no te tengo, soy como el valle en los huesos secos. Soy como el llanto amargo de pelo. Y para que no te vayas, quisiera hacerte Dios mío. En mi alma, una enramada. Y para que no te vayas, quisiera hacerte Dios mío. En mi alma, una enramada. Y para que no te vayas, quisiera hacerte Dios mío. En mi alma, una enramada. 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 Y para que no te vayas, quisiera hacerte Dios mío. En mi alma, una enramada.